Un grupo de personas de Buenaventura se graduó como Contraloría Sociales. Se espera que trabajen fuertemente para velar por la granja de corrupción en la ciudad. Más de 40 habitantes de Buenaventura se graduaron como Contraloría Sociales, un proceso que permitirá aportar al trabajo que realiza la Contraloría en la ciudad al tener mayor contacto con los ciudadanos, quienes son los primeros en enterarse cuando los recursos públicos se están invirtiendo de manera inadecuada. La idea es que ellos participen en nuestro proceso auditor, que sean veedores en las diferentes comunas, que miren las obras, que miren la misma ejecución de los recursos públicos. Un proceso que nos permite contribuir al control comunitario de los dineros del patrimonio público. Es muy importante porque es algo que nos hace ver las problemáticas de nuestra ciudad y estar más comprometidos con los problemas de Buenaventura. Bueno, este proceso para mí estuvo muy importante porque, ojo, Buenaventura está despertando a la situación, a la anomalía, a todo. Y lo que ha hecho la Contraloría es capacitar a su gente, a sus conciudadanos, nativos de Buenaventura, eso está muy bien. Hoy se desarrolló la entrega de los certificados que los acredita como Contralores Sociales, en esperas que el trabajo de la Contraloría se fortalezca desde los barrios de esta ciudad. Y así hemos terminado para ustedes media hora de actualidad informativa de Noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Hasta mañana. Noticiero de Buenaventura Noticiero de Buenaventura